Estoy sumamente emocionada de estar con ustedes y que nuestros diputados estrellas estén aquí, los diputados que merecían Salvador. Fueron 42 episodios de violencia que también sufrí y eso no se ha quedado en el olvido, porque aún como embajadora manipulan videos y quieren manchar mi imagen, pero ¿saben qué? Tacto de corruptos. No les tengo miedo. El presidente Bukele inició su campaña aquí, en DC, y ustedes fueron de gran apoyo, como lo siguen siendo hasta este momento, porque Bukele sabe que la diáspora está con él. Y quiero decirles que toda la inversión que se ha logrado, bueno, desde que se firmó CAFTA, que fue un acontecimiento muy importante, el TLC, alrededor del 2006, se tienen estimado que fueron como 700 millones los que se lograron que llegaran de inversión a El Salvador. Pues ahora les cuento que son 1.700 millones desde que el presidente me envió aquí a Washington DC. Acabo de regresar con Daniel Baldwin, de estar en ese hermoso mirador, y desde el volcán de Conchagua ver todo el potencial que tiene el Departamento de la Unión. Bitcoin City es una realidad. Y desde que se implementó la ley Bitcoin, por cierto, por acá está Dani, de la Comisión Financiera, la diputada Dani, las inversiones en turismo han incrementado en un 32% y las transferencias de remesas por la Chivo Wallet ya superan los 600 millones de dólares. Y quiero decirles que con la ganancia, ustedes ya vieron la inauguración del Hospital Chivo Pen. Y hoy a la mañana el presidente Bukele nos estaba diciendo que a las 11 de la mañana ya se llevaba un registro de 20.000 citas. Quiero cerrar con el tema del cine. Solo la familia Baldwin está llevando un portafolio de 300 millones de dólares al país. Y vienen muy buenas noticias y es tan apreciado el presidente Bukele que hay 20 documentales filmándose en El Salvador y todos lo quieren entrevistar a él. Así que esta nueva etapa, esta nueva etapa que tiene El Salvador. Y esa es la esperanza que hay ahora en El Salvador. Y ese es el orgullo que hoy tenemos los salvadoreños porque hay una marca diferente. Cuando nombramos El Salvador inmediatamente nos dicen Presidente Bukele, Bitcoin, Sur City. Ahora van a decir cine. Y yo quiero decirles, hoy que están de pie, que ustedes son nuestro orgullo. Los salvadoreños son la razón de ser, el motor que ha mantenido a El Salvador con vida. Y hoy lo que más entienden, el nuevo modelo de libertad económica y de libertad que tiene El Salvador. Y al pacto de corruptos les mando un telegrama. Ni un paso atrás porque nuestro futuro no lo merecemos. Y está destinado a que El Salvador prospere. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.